Quiero cortarle a sus ojos tan negros, tan negros, que yo quiero Quiero decirle a sus labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi ser son bella Es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero ser nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero ser nuestro cariño, llevando tu sabor Quiero cortarle a sus ojos tan negros, tan negros, que yo quiero Quiero decirle a sus labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi ser son bella Es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero ser nuestro cariño, llevando tu sabor Quiero ser nuestro cariño, llevando tu sabor Con gusto, mi vida y todo mi ser Con gusto... Con gusto, con gusto...